Hay un tema que se trata muy poco, salvo cuando usted se queja. Aquí hace falta servicio al cliente. Qué mal servicio al cliente. Debía mejorar el servicio al cliente. Nos pasamos la vida entrenando a nuestro personal para garantizar un mejor servicio al cliente. Usted escucha en las llamadas esta llamada, está siendo grabada y posteriormente esa llamada puede ser utilizada para mejoría y bla, 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 bla. ¿Puede ser utilizada en su contra? No sé por qué me pasa eso en la cabeza. ¿Puede ser utilizada en el contra? Podría ser. Bueno, pues mire, ¿con qué frecuencia usted ha escuchado que se trate el tema de servicio al cliente en un programa? Más allá que de para quejarse. No, nunca. Ah, ok, bueno, pues lo vamos a tratar hoy. Bienvenido, Ramón. Muchísimas gracias. ¿Qué es servicio al cliente, Ramón? Si lo defino yo, lo defino como un arte. Ah, ok. Creo que los que trabajamos en servicio al cliente somos artistas porque creamos experiencias a través de una necesidad de un cliente. Ay, eso suena bonito. Sí, se escucha bonito. Ay, gracias por incluirme. Le voy a decir a Ámbar que digamos eso de ahora en adelante. De hecho, lo veo así porque es como si me estuvieran entregando un lienzo en blanco y yo con cada atención es un color que voy a dibujar algo. O una hoja en blanco que voy a escribir una partitura de una canción. O sea, está literalmente en blanco lo que voy a hacer y todo lo que yo haga va a hacer que ese cliente vive una experiencia totalmente diferente. ¿Pero en industria de servicio o en cualquier industria? A nivel general. De hecho, el servicio ahora mismo es lo que está diferenciando las empresas porque de todas hay muchas para que el cliente escoja. Salvo servicios gubernamentales, como sabemos, como la luz y ya ni siquiera el tema de la electricidad porque yo compro paneles solares y no tengo que depender tanto de las distribuidoras de electricidad. Pero para mí lo más importante en el servicio independientemente, porque hay personas que dicen, no, yo soy un emprendedor, no necesito tener un departamento de servicio al cliente, pero tú mismo como emprendedor eres servicio. Las personas que venden por las páginas de Instagram, por ejemplo, que te dicen, mándamelo al DM, o sea, ¿por qué tengo yo que mandártelo al DM si ya estamos interactuando por aquí? Que en un momento tenía un sentido, porque lo que se hacía era que yo me iba al DM y ahí podía interactuar contigo y poder convencerte. Ah, ok. Y convencerte del precio y demás. Esa era la finalidad del DM. Esa era la finalidad del DM. Otros decían que era para no exponer sus precios y con eso que la competencia no viera cómo están vendiendo, lo cual me parece absurdo porque cualquiera pudiese llamar y pudiera investigar el precio. Pero más que todo era eso, era como poder establecer una relación más cercana con el posible cliente y que no se me perdiera en esa interacción que simplemente es un comentario. Pero para mí el servicio es importante en todas las industrias. Hasta en las funerarias es necesario. Y más que hasta la funeraria es necesario, ojo, la prudencia debe ser un punto luminoso en el tema de manejo de servicio al cliente. Y te lo digo porque en una oportunidad, estando yo en una funeraria con una persona mía, se me acercó una joven de la que venden planes funerarios para ofertarme el plan y además pedirme una foto. Sí, terrible. Prudencia sobre todo. De hecho, el tema de la personalización del servicio tiene que venir de la mano de la prudencia. O sea, por más buen servicio que yo quiero ofrecerle a un cliente, y son las 10 de la noche, ¿por qué tengo que hablarles ahora al cliente? O sea, hasta eso hay que respetar en cuanto a cómo me le voy a acercar. Si usted ve que el nombre, por ejemplo, a lo que pasa mucho ahora con el tema del WhatsApp, el nombre de la persona es un nombre ambiguo, que yo no sé si es un hombre o mujer. O mujer no asuma. Marcel. Marcel. Correcto. No asuma. Que puede ser masculino o femenino. No asuma desde un inicio que es una mujer o asuma que es un hombre. Porque hasta eso puede impactar en la experiencia. Si no soy prudente con lo que digo, cómo lo digo. O sea, todo eso influye muchísimo en el tema de la experiencia que el cliente va a vivir. Ahora la pregunta. Está girando hacia experiencia. Y lo que estamos buscando es servicio o experiencia. ¿Cómo el servicio se convirtió en experiencia? Es buenísima la pregunta. El servicio es simplemente lo que yo te voy a ofrecer. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante a comerme una carne, ese es el servicio. O sea, yo voy a recibir la carne que fui a comprar y que me fui a comer. Ahora bien, la experiencia empieza a incluir otros aspectos que van más allá de lo que yo supuse que iba a recibir. O sea, se supone que cuando yo llegue a un restaurante lo mínimo es que haya un parqueo, por ejemplo. Y luego entonces que alguien me reciba, que alguien me sienta en una mesa, que yo pueda pedir, que esté disponible el producto que yo voy a comerme, que me lo traigan, que sepa bueno y que luego me llegue a la cuenta y me vaya. Ese es un servicio. Al final, ahí no hubo nada extraordinario. Ahora bien, si llegué al lugar y no había parqueo, pero había disponible un valet parking, ya empezó como un check de hacer una experiencia diferente. Llego y sabían que mi reservación era para cuatro personas, pero yo llegué con cinco. No se preocupe, señora Zoyla, vamos a buscarle una silla adicional o vamos a ubicarla en otra área. Esa carne vino acompañada, ¿verdad?, de lo que yo pedí, pero adicional sabían que yo cumplía años y entonces vinieron con un postre de la casa y me cantaron feliz cumpleaños para mí. Eso es experiencia del cliente, donde yo llevo el servicio a otro nivel. Bien, Zoyla Luna no va a salir del restaurante diciendo, bueno, sí, vayan y coman esa carne porque es buena. Va a salir contando una historia. O sea, llegué a este lugar y me pasó esto, aquello y lo otro, a todo el mundo que ella pueda contárselo. Y de eso se tratan las experiencias, que puedas contarla. Y las experiencias pueden ser memorables para lo positivo o también para lo negativo. Y eso es lo que la gente se lleva. La gente se lleva una historia de un servicio que recibió que se convierte en una experiencia memorable, buena o mala, dependiendo de lo que yo haya vivido. ¿Cómo se prepara el servicio al cliente? ¿Cuáles son las características? Para mí lo más importante, y Disney no se ha equivocado con el tema de recluta bien a las personas, que yo creo que ahí es que está el fallo de lo que hoy estamos viviendo en la República Dominicana. Estamos reclutando personas que están buscando trabajo y no tienen más nada que ofrecer. Por ejemplo, no se han preparado, no han tenido la oportunidad de prepararse y simplemente se contrata muchas veces por temas técnicos. Bueno, que ella es buena, secando cabello. Ella es la mejor secando cabello. Ok. Sin embargo, tiene una actitud de servicio, tiene una actitud para poder manejar el tema de un conflicto que pase con una cliente que llegue a ese salón de belleza. Y ahí ese tema de reclutar bien me va a permitir yo poder separar de quién es bueno en lo técnico, pero quién es bueno atendiendo personas. Y yo prefiero reclutar personas que sean buenas atendiendo a otras y lo técnico se lo puedo enseñar. La combinación de ambas es perfecta, pero sabemos que no vivimos un mundo de perfección. Luego entonces que recluto bien, entreno bien a la gente. Pasa mucho que hoy las personas que trabajan en servicio simplemente duran un día viendo cómo yo lo hago y ya. Y ya yo lo puedo hacer, yo puedo hacer lo mismo. Y yo puedo hacer lo mismo y lo mandan a la candelada, como decimos aquí. Mandan a un soldado sin armas a una guerra. Por supuesto que va a perder el soldado. Y luego entonces es donde la mayoría de, o algunas empresas para no decir la mayoría, no tratan bien a sus empleados. Y hay algo importante y JW Marriott, el dueño de los hoteles, no se equivocó cuando él dijo, traten bien a sus empleados que ellos van a tratar bien a sus clientes. Claro. Y es la manera en la que la gente va a devolverle a la empresa lo que están haciendo bien por ellos y lo van a hacer atendiendo bien a los clientes que van a venir porque va a sustentar la empresa que me está tratando de manera adecuada. ¿Quién recluta? Bueno, recluta recursos humanos en muchos casos y para mí es vital que quien va a supervisar esté en el proceso de reclutamiento. Porque recursos humanos por sí solo pudiera tener el conocimiento o va a tener el conocimiento de las cosas técnicas sobre todo, pero quien va a supervisar a esa persona es quien tiene que hacer un clic con ella. Entonces muchas veces recluta recursos humanos y le dice a Ramón, mira Ramón, esos son otros empleados que yo te recluté. Pero yo no sé el comportamiento de esa persona, yo no sé si tiene una actitud de servicio. Simplemente lo sé por las pruebas psicosométricas que se hacen, que te dicen, bueno, esta persona se puede enfrentar a inconvenientes, se puede enfrentar a problemas o es una persona analítica. Pero eso se ve realmente en el día a día. Se ve inclusive con una buena entrevista, poniéndole situaciones y ver cómo esa persona pudiera manejar esa situación. Y yo creo que hoy falta también mucho eso, que el equipo de servicio, quien va a liderar, también supervise el proceso del reclutamiento. ¿Y no se incluyen? Muchas veces no se incluyen, sino que se lo dejan a recursos humanos, mira, este es el perfil que yo necesito. Esas son las características o las funciones que va a hacer esta persona. Pero no me involucro en el proceso del reclutamiento y tener cara a cara un acercamiento con esa persona y ver realmente si inclusive su lenguaje corporal. Eso es algo también que hace mucho Disney. Disney empieza el proceso de reclutamiento desde cuando te invita. Te llama primero y te convoca a una reunión, a una entrevista, y luego te llama el día antes y te dice, mira, está cancelada, para ver tu actitud. Vamos a reprogramarla. Luego tú llegas y hay todo un espacio donde se hacen los castings. O sea, se hacen castings como cuando los artistas... Ah, sí. Sí, se hacen castings. Se llama así mismo en Disney. Se hace un proceso de tú verificar quién va a ser elegido. Y en ese salón ponen una situación sin que nadie se dé cuenta. Y hay cuatro personas. Y va una señora caminando, por ejemplo, de las que limpian y se le cae algo. Y ahí tú vas a ver quién se va a parar de esas cuatro personas y la va a ayudar, quién simplemente la va a mirar como, mira, cuidado si me ensucia, que yo voy para una entrevista, y hay unas cámaras grabando. Y inmediatamente ahí empiezan a descartar. Y simplemente, solamente va el que haya cumplido con las condiciones de ser, desde adentro, un buen proveedor de servicios. Ah, pero mira. Eso hace Disney. ¿Y aquí cómo lo hacemos? Porque aquí no tenemos Disney. Mira. ¿Cómo lo hacemos aquí? ¿Cómo lo hacemos aquí? Ese es el tema. Estamos en un proceso de reclutamiento pobre a nivel de servicio. Sí. O sea, tratamos de hacer lo mejor que se pueda. En mi caso, por ejemplo, que lidero equipos de servicio, siempre trato de que las personas que van a supervisar estén en el proceso de reclutamiento. Proveo también servicios de reclutamiento para personas de servicio al cliente desde mi empresa, que creo que también eso influye muchísimo en el, mira, yo no soy de servicio, quien sabe eres tú, ayúdame tú a buscar perfiles que sean adecuados para servicio. Y luego entonces se hace como una predepuración para que esa persona ya vaya predepurada con lo que realmente la empresa necesita. Y creo que esa es la gran oportunidad que hay hoy aquí en la República Dominicana, reclutar correctamente a las personas. ¿Qué no y qué sí? En el servicio, ¿qué no? Faltar el respeto a las personas. A veces confundimos mucho frases de cortesía. Mami, corazón, chula. Frases no de cortesía, esas no son las de cortesía. O sea, confundimos frases de cariño, esa es la palabra, con buena atención. Entonces, si te digo mami, corazón, mi amor, sobre todo mi corazón, entiendo que tú te vas a sentir bien y por tanto el proceso va a fluir bien del servicio. Eso es terrible. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando eso pasa, estamos abriendo una puerta que es difícil de cerrar. Porque si el cliente, tú le dijiste mi corazón y te dijo, dime mami, tu número de teléfono, ¿cómo le vas a decir no me diga mami? Porque ya no puedes, o sea, porque tú fuiste quien rompiste esa barrera. Eso es lo primero. Y otra cosa que no es dejarle la total responsabilidad de capacitarse en servicio a la empresa. Y eso pasa no solamente en servicio al cliente. Nosotros como empleados no le podemos dejar la responsabilidad total de mi entrenamiento a la empresa que me contrató. Yo también tengo que buscar fuentes alternas de cómo yo aprender cosas adicionales. Por ejemplo, en el caso de usted que es psicóloga, no le deja todo el aprendizaje al centro donde se trabaja. Usted también se capacita de manera autónoma. Eso debe de pasar también en servicio al cliente. Buscar cursos en el internet, inscribirse en las páginas donde mandan informaciones frecuentes sobre servicio al cliente. Seguir páginas como la mía de eClienteRD en Instagram para que puedas ver tips de cómo manejar adecuadamente el servicio al cliente. No dejarle solamente la responsabilidad de aprender a la empresa porque es algo que va de doble vida. Se mantiene actualizándose permanentemente porque yo estoy viendo que hoy día en los restaurantes y en muchas tiendas no te dicen ni señora ni señorita. ¿Te dicen dama? Sí. Entonces eso es como una suerte de giro. Es algún tema de actualización. Porque ya no te dicen señora ni señorita. Por eso mismo, porque ni sé si eres señora ni sé si eres señorita. Sí, es muy importante que las empresas se mantengan actualizándose. Ahora está mucho el tema de la inteligencia artificial involucrada con el servicio al cliente, que ese es otro tema en el cual pudiéramos conversar en cualquier momento. Esperemos que aquí no llegue. Esperemos que aquí no llegue y que no sea sustituido. ¿Por qué? Porque definitivamente el servicio nuestro es un servicio muy distinto. Por ejemplo, tú vas a un restaurante en Estados Unidos y es pica y rota, como diría Jochi Santos. Pero aquí tú tienes la cercanía. Haces sobre mesa. O sea, a ti te pasa, te pone la cuenta. Sí. A ti te pone la cuenta la mesa. En Estados Unidos tú llegas con el verifón y mira, págame para que otra persona pueda entrar. Para que pueda usar esa mesa. Exacto. Entonces, aquí es distinto. Entonces, estará muy vinculado al tema cultural, ¿no? Totalmente. Este es un país de servicio. Es un país de turismo, sobre todo. Es un país latinoamericano donde la sociabilización es algo fundamental. Somos seres más sociales, yo creo que muchísimas otras culturas, donde la sobremesa, por ejemplo, en el caso del restaurante, es un momento donde se puede inclusive hacer lo que se llama a nivel de marketing upselling, crossselling. O sea, de momento ya yo pedí la cuenta, estoy haciendo sobremesa, y alguien dijo, señor, me voy a ver otra botella de vino. Y la cuenta vuelve y se puede abrir. Pero si yo corto en ese momento, la experiencia que están viviendo mis comensales se van a ir y fácilmente no te van a consumir nada adicional. Volviendo al tema de la actualización, sí, hay empresas que se mantienen actualizándose. No me había fijado, no he escuchado todavía con el tema de señora o señorita. Me parece muy adecuado que sea más neutro el tema de dama o de joven, por ejemplo, también puede ser, para poder entonces así neutralizar el cómo voy a llamar a la persona para que no haya un tema de ofensa. Yo que he tenido la oportunidad de trabajar con otros mercados como Guatemala, Colombia, Costa Rica, Curacao y República Dominicana, manejando esos mercados, cada cultura es totalmente diferente. O sea, en Guatemala no le puede decir señorita, tiene que decirle señora. Entonces no le puede decir señor, tiene que ser joven. Entonces todo es una cultura muy diferente. En Colombia el usted es primordial. Pero aquí en República Dominicana el usted pudiera inclusive hasta con un tú, dependiendo la industria, puede manejarse de manera adecuada y la persona no se va a ofender obligatoriamente porque el respeto no está en el tú ni en el usted. El respeto está en el tiempo que yo le hago, que le atiendo a esa persona, que no le hago perder tiempo. Está en el seguimiento, está en cumplir con lo que yo prometo. El respeto viene de muchas formas, que no tiene que ser obligatoriamente, con decirle a alguien señor o señor, si le voy a durar tres horas esperando que yo lo llame, cuando le dije lo llamo en cinco minutos. Lo que pasa con el doña, no que te ofenda que te digan doña, no, no me ofende. Pero es un tema de respeto, es que si el respeto está vinculado solo a que tú me digas doña, bueno, pues yo no creo que haya mucho respeto. Correcto. Pero no, no me ofende, porque realmente soy una dueña. Voy un momento de publicidad, Ramón, cuando regresemos de publicidad, ¿qué tal si cruzamos la acera y vemos el servicio al cliente desde el proveedor del servicio? Buenísimo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ramón Grullón es experto en servicio al cliente. Estamos tocando el tema sobre el servicio al cliente. ¿Qué usted puede pedir y qué usted puede demandar en atribución al derecho que le corresponde? Porque usted está pagando por un servicio. ¿Hasta dónde se puede llegar? Es una pregunta bien interesante, el tema de los derechos. Llevo dos preguntas interesantes. Sí, 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 las preguntas son bien interesantes. Y yo acompaño siempre a los derechos también junto con los deberes. Los deberes. Eso también lo tenemos que dejar por ahí, porque con derechos también hay deberes. Yo realmente no trato de limitar a los clientes hasta dónde pueden llegar. Usted como cliente tiene la libertad de exigir lo que usted entiende que le corresponde. Ahora bien, la empresa es la responsable de decirle hasta dónde llega lo que usted está adquiriendo. Ok. ¿Qué pasa? Que quien es especialista sobre lo que usted compró es la empresa a la que usted va a exigirle. Usted entiende o más o menos conoce lo que está comprando, pero no conoce los procesos internos de la empresa. Entonces, yo pudiera creer que si yo compré algo que tenía vigencia hasta el 30 de julio, para decir una fecha, y la empresa dice, no, realmente tu recibo dice hasta el 28, los días se empiezan a contar desde ese día. O sea, hay procesos que la empresa maneja mucho mejor que el cliente. Por eso, yo no escatimo a que el cliente, o sea, la libertad de expresión del cliente. El cliente tiene toda la libertad de hacerlo. Ahora sí. ¿Es de verdad que el cliente siempre tiene la razón? No, eso es una aseveración totalmente falsa. Yo estoy en contra de que eso pase. Él está muy emocionado hablando. Se ve que va... ¿Es solo para mujeres? Bueno, que nieto de Auyama, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa? Que el tema de que el cliente siempre tiene la razón es un cuento de camino que ha venido dándose para que las empresas tiemblen cuando el cliente dice que él tiene la razón. Yo creo que va más allá de quién tiene la razón o quién no, es verificar hasta dónde llega lo que usted me compró y si realmente usted tiene garantía, por ejemplo, de eso, si usted cumplió también su deber. Porque hay personas que llegan y dicen, nada, te traje aquí esta televisión que te la acabo de comprar, pero mi hijo le echó un vaso de agua y yo quiero que tú me la cambies. O sea, bueno, es una historia verídica. Tengo un amigo que la niña sintió la televisión muy caliente y le echó un vaso de agua. Anda, pardial. Porque yo entendía que con eso se iba a enfriar un poquito. Entonces, en ese momento, ¿qué va a hacer la empresa? La empresa tiene que revisar las condiciones de la garantía y una de esas es que si hubo un maltrato por parte de la persona, la garantía no te lo cubre. Por más que yo quisiera tener la razón, no la vas a tener. Y la empresa tiene que buscar la manera de instruir a sus equipos de cómo hacerle ver a ese cliente que no tiene la razón. Ok. Porque esa es otra forma. Eso está más en la forma. En la forma. Yo quisiera poder ayudarle, pero acá ahí no puede. Hay un tema. Hay empresas o hay empleados más que empresas porque las empresas están compuestas por personas. Y Disney, ahí vuelvo a hacer otro paréntesis. No se equivocaba cuando decía, si algo falla de esas tres cosas, la experiencia se daña. Proceso, lugar o persona. En un proceso de experiencia del cliente o de servicio, hay esas tres cosas. Proceso, lugar y persona. Si el proceso está bien y el lugar donde llegué está perfecto, pero la persona no tiene la actitud correcta, la experiencia se cae. Así es. Si los procesos están bien, pero el lugar está feo, está sucio, no sé cuánto, la persona es amable, la experiencia se cae. Si el lugar está limpio, la persona tiene buena actitud, pero el proceso para yo pedir la cena, para pagar, no funciona, la experiencia se cae. Entonces, hay personas que tienen el no en la boca. Tú vas a preguntarle algo. No. O sea, pero permíteme por lo menos explicarte lo que te estoy buscando, o sea, lo que estoy buscando. Y parte de lo que doy en mi asesoría a las empresas es a las personas, no digas que no. Siempre di un, mire, lo que usted me está pidiendo, en los años que yo tengo aquí, nunca se ha visto que se ha hecho. Yo, ¿qué? Sin embargo, permítame yo ir a verificar. No le aseguro nada, pero yo voy a hacer todo el intento. De allá para acá, tú puedes venir con un no. Sin embargo, el cliente... Que tú sabías y no antes de irte. Correcto. Sin embargo, el cliente va a sentir al menos una buena intención. Exacto. Pero no es lo mismo que tú decís. No, eso no se puede. Yo tengo aquí 10 años y nunca se ha hecho. Usted no va a ser el primero que lo va a hacer. Es diferente la actitud. Y juega mucho el tema del factor psicológico. Yo le pido mucho a mis clientes, yo le digo, mira, yo te voy a dar un curso, pero un curso de cuatro horas, yo no te voy a cambiar la actitud ni el autoestima de las personas que trabajan en servicio. Te recomiendo que esto venga acompañado de consultas psicológicas de quienes lo necesiten. Porque para poder atender a otros, yo tengo que atenderme a mí primero, que eso es lo que falta mucho en el servicio. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo es para el otro lado? Del lado del proveedor. ¿Qué pasa si llega un cliente enajenado, verdad? O sea, bien molesto. Que descarga todo con la empresa. Es una persona que viene con todas sus frustraciones, una persona que no sabe manejar la ira. Hay límites. O sea, hay un punto donde si el cliente, y eso está mucho en los procesos de servicio. Si el cliente está discutiendo, está diciendo palabras obscenas y están dirigidas a tu persona, puede haber un momento donde tú le digas a ese cliente, señor o señora, por favor, no se dirija a mí de esa manera. Ok. Puede hacerlo a través de, o sea, a la empresa, pero a mí, o sea, no, no, trate de no hacerlo, por favor. Inclusive, ¿qué pasa si eso se lleva al tema físico? A mí una cliente, yo con 20 años me manoteó. O sea, porque conocí a una persona que a una cliente le escupió. En ese momento, salud, en ese momento cuando eso pasa, inmediatamente tiene que entrar la seguridad. O sea, seguridad, por favor, venga, ayúdeme. Personas que le pusieron una pistola arriba del counter, mira, ¿tú me resuelves o me resuelves? Hasta ahí llega el tema de servicio de experiencia, porque empieza el tema de seguridad. O sea, yo tengo que cuidarme. Y ya cuando hay un contacto físico, lo importante en ese momento es mantener la calma. O sea, si es cierto que el tema de reaccionar a un golpe es inmediatamente defenderte, no va a llegar a nada bueno. Es un tema instintivo. Es un tema instintivo, pero no va a llegar a nada lo que va a pasar ahí. Simplemente retráete y empieza, o sea, llama a seguridad y trata de evitar que esa persona siga en el espacio. ¿Y cómo es, Ramón, cuando se trata de esta gente que tú da vuelta, da vuelta, da vuelta, y cuando tú crees que lo tienes resuelto, vuelve al principio? Sí, eso pasa mucho. Esos clientes que son mareadores, ¿verdad?, en el proceso de la información, o clientes muy inseguros de lo que quieren, en ese momento yo creo más que todo es ofrecerle opciones. A ese cliente que está dando vueltas y vueltas, ofrécele opciones, porque si le dejas una sola, se va a enfocar en esa. Sin embargo, si tú tienes otras opciones, preséntale otras cosas que a lo mejor el cliente puede desviar su atención hacia allá, y no solamente sobre ese mismo punto, sobre ese mismo punto, neutralizar a esa persona, decirle, mire, hay otras vías por las cuales no podemos comunicar, yo le puedo mandar un correo y luego podemos seguir comenzando por esa vía, y moverlo a otro canal donde a lo mejor no esté de manera presencial. En la pandemia pasó mucho, yo trabajaba en un banco donde los clientes llamaban solamente para decir, yo estoy solo en mi casa y quiero hablar con alguien. O sea, literalmente, o sea, yo llamé para verificar mi balance y así aprovecho para preguntarte cómo tú estás y yo quiero que tú me pregunte, o sea, literal, así mismo. ¿Tú sabes qué? Antes los bancos le daban una menta a la gente. Ay, ya no dan... Ya no dan menta. Cuando tú ibas a la autobús. Ay, no, el otro día, el otro día yo fui al VHD y dije, yo fui al VHD y dije, señor, yo dije, pero antes le daban menta a la gente. Y ese chico me pasó el recibo, me pasó el comprobante, y me dijo, no, no tenemos menta, y me pasó el comprobante con una menta suya. Entonces, esa es una experiencia para siempre. Totalmente. Y fíjense que usted está hablando ahora de experiencia, ya no de servicio, porque hay una historia detrás que contar y mire cómo de manera a lo mejor hasta involuntaria, menciona hasta la marca. Sí, 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 sí. Y eso pasa también en los círculos. Algo que yo abogo mucho en las empresas donde trabajo o a los que asesoren la experiencia sensorial. Tenemos que utilizar los cinco sentidos para llevar la experiencia del cliente a otro nivel. Está el tema del olor, que el olor está conectado con la memoria. Claro. Si me huele a algo, entonces me huele a tal empresa, no me huele a la banda o no sé qué, me huele a la empresa. Sí, sí. Y pasa mucho con la empresa que está aquí en la 27 con Lincoln, ¿verdad? Ese olor a ese lugar donde se compran cosas de la casa y demás. Ah, claro. Es muy particular. Sí, sí, sí. Y donde te huele parecido es me huele a esa empresa. Sí. Bueno, yo te puedo decir que por ejemplo hay una empresa de comida dulce americana que ellos estratégicamente que ellos estratégicamente ponen sus establecimientos en el primer piso, no en el piso donde está la comida para que cuando ellos empiecen a hornear el olor se impregna y la gente se antoja. Sí, sí, sí. Es que el olor está conectado con eso. Así es. Luego entonces está el tema inclusive de las luces. Tienen que ser luces cálidas para que la persona se sienta en un lugar adecuado. La temperatura del aire no puede ser ni muy fría ni que haya calor porque si hace frío la persona se va a sentir incómoda y se va a querer ir y pasa lo mismo cuando hace calor. Luego entonces está el oído que música yo pongo en los lobbies de espera para que la persona se sienta relajada, tranquila y luego está el tema del gusto que le voy a regalar a esa persona para que se recuerde de mí. Puede ser una menta, una galletita de esas de mantecado, puede ser un chocolatito, puede ser un buen café, un té, etc. Pues en eso se quemaron las líneas aéreas porque antes no brindaban maní, ya ni eso. Ya ni eso, no. Las líneas aéreas de bajo posto están hechas para eso, para no darte nada y tú tienes que comprarlo todo absolutamente. Ya ni maní no brindan. Ya lo haciendo, se compra, se compra las maletas. Absolutamente todo, absolutamente todo. Ramón, gracias. ¿Cómo que more? Demore, por favor. Servicios no lo utilicen, por favor. Ramón, ¿cuál es tu página? Claro, se llama Experiencia del Cliente RD o E-Cliente RD en Instagram. Gracias. A su orden. Gracias, nos encantó la experiencia. Gracias por el regalito. De nada. Gracias, Milán, gracias, Milán, gracias, Milán. Nos tocó ejercer de emergentes. De abuela, ven el día de la abuela. Nos tocó ejercer de emergentes en este momento. Nos juntamos con ustedes mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!